Estamos junto a Gerardo Fonier, una de las figuras de Belón de Astrada. ¿Fue un triunfo esta noche, Gerardo? Sí, necesitábamos porque veníamos de una alocha media perdedora, así que necesitábamos levantar cabeza y nos vino bien este triunfo para lo que se viene. Bueno, Gerardo, quedaron ahí segundos en la tabla de posiciones con este triunfo. Sí, sí, la verdad que como te digo nos sirve a nosotros porque veníamos medio caibajo, así que con este vamos a levantar y afrontar lo más lindo ahora que se viene. Falta una fecha, pero ya se viene el play-off. ¿Dónde estuvo lo principal para este triunfo de Belón de Astrada? Sí, creo que lo nuestro es mejorar un poco más la defensa, los rebotes y poder correr, que es creo donde nos hacemos fuerte y donde nos está costando un poco, pero vamos a mejorar con eso. Bueno, seguramente que ya con este triunfo se están asegurando los play-offs. ¿Cómo lo ves vos? Como te digo, la parte más linda, espero que podamos arruinar esos déficits que tenemos, sobre todo en defensa, en ataques, porque el ataque sale bien o mal, no sale, pero el tema es la defensa, los rebotes y apuntamos ahí, creo que vamos a andar bien para los play-offs ahora. Bueno, Gerardo, felicitaciones, buen triunfo. Dale, muchísimas gracias. Bueno, estamos junto a Pablo Ramírez, técnico y hoy jugador de Progreso. Bueno, Pablo, un partido donde perdieron, pero están ahí clasificando a los play-offs. Hola, ahorita, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad que nos metimos en ritmo de juego, lo que parecía ser una experiencia participativa. Nos pusimos en ritmo, como vieron en primer partido, y bueno, ahora nos clasificamos a los play-offs. Y bueno, creo que no nos ganan fácilmente, siempre estamos esperanzados en poder competir. Hoy se reflejó un grupo muy joven, chicos muy, muy, muy jóvenes, y sin embargo pudieron aguantar el partido mucho tiempo, con un equipo de mucha experiencia con jugadores profesionales, ¿no? Sí, y bueno, ahora la próxima fecha en su cancha frente a un duro rival también como deportiva, ¿no? Sí, la verdad que lo conocemos deportiva, conocemos a los jugadores, un duro rival, pero va a ser un lindo encuentro en nuestra cancha local, porque nos hacemos muy fuertes. Y bueno, también hoy nos faltó uno de los jugadores más de experiencia para nosotros, que es Rodrigo Riquelme, que también tiene mucha notación en nuestro juego, pero sin embargo el equipo resolvió situaciones en conjunto y de buena manera. Así que se espera un buen partido para Santa Elena. Ya en la primera rueda ustedes obtuvieron el triunfo frente a Cortiva. Sí, ya venimos un triunfo arriba contra ellos. Esperemos volver a repetir del local, así entramos con el pie derecho a lo que va a ser la zona del Playa Ojo. Bueno, queremos invitarlo también al pueblo de Juremse, que se acerca a Santa Elena, que van a ser bien recibidos, va a ser un lindo espectáculo, y bueno, una fiesta, como para decirlo así, ¿no? Una fiesta de bácebo, como fue la otra vez cuando fueron los equipos de China a jugar allá en su cancha. Sí, nos consideramos que el progreso es un buen estadio, y la ciudad de Santa Elena en general vive el básquetbol de forma muy intensa, entonces va a ser un muy lindo espectáculo, tanto adentro de la cancha con los equipos que van jugando, como afuera de la cancha lo que se vive en el espectáculo del público, ¿no? Bueno, Pablito, a seguir por este buen camino, no del triunfo, pero sí el buen juego de progreso, ¿no? Sí, como te decía, es una experiencia nueva para nosotros, estamos mostrando un buen nivel de juego, lo estamos rozando con un equipo de experiencia, y estamos creciendo que ese es el objetivo principal, y seguir participando en este lino campeonato que nos han invitado ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por todo.